A pesar de ser la dieta mediterránea la cultura alimenticia más saludable, la vorágine del día a día la está poniendo en peligro. Pero la batalla no la ha ganado ni las pizzas ni las hamburguesas. Hasta el Ciar se han acercado dos colegios de Zaragoza y Grañén para degustar sándwiches y mini pizzas vegetales dentro del programa 5 al día. Hemos comido como un sándwich pero de verdura. Un sándwich con frutas y verduras y nos ha gustado mucho. Me gustan mucho las zanahorias, los tomates también, lechuga, trozos de zanahoria, mostaza, huevo y tomate y colabaza rebozada. Tras esta degustación el frutero Plácido Brócoli les ha contado una serie de historias sobre lo beneficioso del consumo de frutas y verduras de una forma muy amena. Además, la responsable de los cursos de cocina de Horeca, Ana Mayén, ha hecho un llamamiento a los padres para que den fruta a sus hijos. Es una actividad que lo ideal sería que los padres estuvieran aquí también, sentados al lado de los niños. Pero cuando les decimos a ellos lo importante que es comer frutas y verduras, yo siempre les pido que me hagan el favor al llegar a casa de contar a sus padres lo que han aprendido aquí y de decirles que para sus padres sigue siendo también importante el tomar las frutas y las verduras que tienen que tener. Ahora es importante porque están creciendo, se están formando, pero luego para mantener el cuerpo sano y bien, pues los adultos también. Alrededor de 2.000 niños aragoneses conocerán a partir de este programa el sabor y propiedades de las frutas y de las verduras. ¡Gracias!